No, 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 espérate, 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 tío. El rollito mío, el rollito mío. ¿Qué tenemos ahí? Dime el pelo. Pero apunta, porque no te puedo coger. Oye, no sé. ¿Cómo que tú no sabes? No sé. Eso son un error, error, no te lo comas. Error, no te lo comas. Ay, ya sabes, ya sabes. Que el agua va al revés. El agua va al revés. Que el agua va al revés. El agua va al revés. El agua va al revés. Mira lo que estoy haciendo. ¿Quién es eso? Me. ¿De quién eres? ¿De papá? ¿De quién más? De nanny. ¿Y qué es lo que quiere el nanny? Salsa. ¿Salsa y qué más? ¿Y nanny lo que quiere? Salsa. ¿De quién eres? ¿Estás jugando a béisbol? Sí. ¿De papi? Say papi, happy Father's Day. ¡Happy Father's Day, dad! No, pero en el cámara. En el cámara. ¡Happy Father's Day! Say happy Father's Day, papi. ¡Happy Father's Day! Papi. ¡Hola! ¡Hey papi! ¡Hola! No, Dios, ¿tengo a comer a hotdog? No. ¿Dónde está a hotdog? ¿No dijo a hotdog? ¿Qué le daba? No dije a hotdog. ¿Qué le daba? ¡Oh, hol-dón, hol-dón. Oh, ok. Mira. ¡Psst! no listen, you're talking to the camera you gotta say papi say mamma mia jones there we go, mamma mia jones oh really, really no, well, that's not funny really oh, I got you in camera see, now I can press charges no you can't yeah, I can press charges because I got you in the camera hitting papo one more time that's all no, no, babo sorry, babo oh really oh yeah júntate, júntate 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 oh ¡Aquí no me toques! ¡Aquí no me toques! ¡Fregate, regate! ¡Una, dos, tres! ¡El menito ya no pica! ¡Una, dos y tres! ¡Fabry, verte, tuyo! ¡Fabry, verte, tuyo! ¡Fabry, verte, tuyo! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Sopla! 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 ¡Ya sopla! ¡Ya sopla! ¡Sí! Espera, dejo que te quedes con mami, te voy a meterme una foto como nena. Ah, que jodido. ¡Sopla! 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 ¡Eso es injusto! ¡Sopla! 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 ¡Aquí, mira aquí! ¡Mira, niño! ¡Mira, niño, aquí! ¡Mira, niño, aquí! ¡Mira, niño, aquí! ¡Mira, niño, ahí me fue pa' un millón! ¡Mira, niño, aquí! ¡Mira, niño! ¡Mira, niño! No, 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 no.